Hola amigos salvajes, sé que a mis suscriptores les encantan los videos de animales, especialmente las batallas increíbles. Hoy veremos otra selección de batallas de animales captados en cámara. Si te gustan este tipo de videos, sé bienvenido al capítulo número 52 de la ley del más fuerte. Mira este encuentro en el que un elizón hace todo lo posible para escapar de una cobra, pero finalmente es derrotado por los efectos paralizantes del veneno de la cobra. El cielo es lo suficientemente peligroso, pero ¿pueden estos polluelos sobrevivir aprendiendo a volar en aguas infestadas de tiburones? Frente a las costas de Hawái, los jóvenes albatros prueben sus alas. La práctica es la única forma de volar, pero con tiburones tigres hambrientos cerca, un intento fallido puede significar la muerte del albatros. Mientras los pingüinos jóvenes están ocupados aprendiendo a nadar, apareció un petrel gigante. La parte inferior del cráneo del pingüino es menos musculosa y con más grasa, por lo que es más fácil para el petrel atacar con el pico. El pingüino guento ama tanto a sus hijos que se enfrenta a sus depredadores. Acá un caso similar. El petrel gigante inmoviliza y picotea al pingüino rey, mientras otros se vengan para comérselo. Cuando los tigres se acercan demasiado a las aldeas, el ganado se encuentra en la posición más vulnerable y peligrosa. Acá hay algunos ataques increíbles de tigres contra vacas domésticas que fueron capturados en cámara. Este video fue capturado en la India del ataque de un tigre contra una vaca doméstica. El tigre hambriento visitó un asentamiento de personas donde notó una presa muy fácil. La vaca no huirá como un antílope, así que el tigre rápidamente la alcanza y la elimina. Observa la dramática casa en la que un leopardo captura a un impala de una manera espectacular. Y luego lucha contra una hiena que intenta quitárselo. Con una velocidad de 65 kilómetros por hora, el leopardo es sin duda un depredador formidable. En este encuentro tenso, el leopardo acecha a un impala, mientras este animal está desprevenido desde la cubierta de un barranco. El leopardo se abalanza sobre el impala e intenta cortar el suministro de aire. Sin embargo, él no es el único cazador y la conmoción atrae a una hiena manchada. Al final, entre el susto y la sorpresa, el impala se salva y los depredadores se quedan hambrientos. Una población de bagres ha estado perfeccionando una técnica de caza bastante notable. Estos bagres han estado desarrollando una forma de atrapar y comer palomas saliendo parcialmente del agua. Se les conoce como las ballenas asesinas del agua dulce. Observa cómo estos bagres comen palomas cuando éstas se acercan para beber agua. Este increíble video muestra cómo un impala logró escapar de 16 perros salvajes a africanos al sumergirse a un lago y luego esquivar una manada de hipopótamos gruñones. El ñu se durmió justo en medio de la sabana y esta leona notó a esta presa tan fácil que fue una verdadera sorpresa. El depredador estranguló rápidamente a la presa y de inmediato sus cachorros fueron a cenar. Caso similar ocurrió aquí. Esta leona pensó que tenía la cena lista, pero el ñu la sorprendió atacándola con toda su furia. Al final terminó ahuyentando al felino.